¿Necesitas algo? Sebastián me dijo que te viera por un club. Si me lo dice Sebastián, ya no necesito saber más. Coordino duelos para varitas cruzadas, un club de duelo. Solo se entra por invitación, así que Sebastián debe de estar impresionado. Me halaga escuchar eso. A Sebastián tampoco se le da nada mal. Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención. ¿Cómo funciona Varitas Cruzadas exactamente? Vienes. Te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Por supuesto. Los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en Varitas Cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Me animo a participar. ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! Te arrepentirás de haberte apuntado. ¡Cumbringo! ¡Ledioso! ¿No te lo eches atrás ahora? ¡Ledioso! ¡Acción! ¡Cumbringo! ¡Qué pena que pocos puedan ver los duelos! Buen trabajo Sebastian no se equivocaba contigo Te espera una fuerte competencia Pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto Brillante, cuenta conmigo Muy bien Bien, el segundo duelo está listo, cuando quieras Y como miembro de pleno derecho Ahora tienes acceso al maniquí de entrenamiento oficial de varitas cruzadas Es estupendo para dominar combinaciones de hechizos Ven a verme y te lo prepararé Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en varitas cruzadas Bien hecho Espero volver a verte por aquí